Hey, mi gente, miren con quién me encuentro aquí en Nueva York, con Luis Ángel, ¿cómo estás? Bien, mi vida, contento de estar aquí. No todos los días uno tiene la suerte de ir a Nueva York. Ah, no, pues nada como un verano en Nueva York, ya estamos casi verano. Ya estamos casi en veranito. Cuéntanos un poquito sobre ti, qué estás haciendo ahora, la gente quiere saber qué hace Luis Ángel ahora. ¿Se dedica solo a conciertos o tú crees que está ahí componiendo para otros artistas? Mira, ¿qué estás haciendo en chiqui? Mira, siempre estoy componiendo, para mí, para otra gente. Estamos en este momento haciendo videos porque queremos subir unos 35 videos a YouTube de canciones que han sido hit pero que no tenían video. Y también canciones que han cantado otros y que mucha gente no sabe que son mías, entonces las voy a grabar y las vamos a subir a mi canal de Bebo, Luis Ángel Oficial Bebo. Estamos haciendo conciertos, por supuesto, eso no paramos nunca. Y estamos preparando nuevo material, siempre estamos grabando a ver cuándo sacamos prontito y ya estamos por sacar algo. Bueno, súper chévere. Y cuéntanos cómo estamos de corazoncito, de la vida amorosa de Luis Ángel. Así como un poquito de chisme para que la gente se entretenga. Estoy bien, realmente estoy bien. Tengo una familia que amo muchísimo. Perdón. Tengo una esposa a la que adoro, unos hijos a los que quiero muchísimo. Y realmente mi corazón está feliz. Por eso escribo poco. Porque cuando uno está más triste... Sí, cuando está con desamor, uno se inspira. Hay uno que escribe más. Pero prefiero escribir menos y estar feliz. Eso sí, indiscutiblemente. ¿Qué va a ser ahorita por el Día de las Madres? ¿Tú qué crees? ¿Qué mensaje le puedes dar a todas esas mamacitas que están ahí esperando venir a verte? ¿O que están esperando un hijo? ¿O que están esperando un esposo que está afuera, que está lejos de ellos? Bueno, va a ser un día muy emblemático, un día maravilloso. Yo quiero a todas las que vengan al concierto que lo pasen bien. Cantarles canciones a ellas, que se los merecen. Y bueno, a todos los que están esperando, van a llegar para festejar ese día. Porque ese día es muy importante. Mami, hay solo una. Así que tenemos que agasajarla y estar con ella. Así que felicidades para todas. Más TV para Sport y Más TV. Se les quiere enviar un saludo enorme, un fuerte abrazo a todos y agradecerles infinitamente por el apoyo que siempre le han brindado a Mi Música. Se les quiere. Gracias. Muchas gracias.